Hay un video que si bien puede ser impactante y emotivo, si uno recuerda el pasado, se dará cuenta que no apelan, no fue un golpe bajo a la emotividad, sino por el contrario, se trató de la opinión de alguien que otrora desde una banca en el Congreso de la Nación y además desde el Ejecutivo en su carácter de Ministro de Cultura, ha sido uno de esos políticos honestos y uno de esos políticos que fueron muy claro a la hora de hablar de todos los temas sabidos y por haber. Por eso, cuando mi ley dice casta, yo creo que tendría que ser un poco más prudente, porque no todo es lo mismo y eso es una verdad. Yo me refiero a un video que anda circulando precisamente de Esteban Bullrich y él fue el último orador del coloquio de IDEA en Mar del Plata, el cierre, e hizo un llamado en el tramo final de la campaña electoral también. Dijo Bullrich, entre muchas cosas más, les recomiendo que vean el video, anda por las redes sociales, es la última oportunidad, no queda mucho tiempo para rectificar el rumbo. Y creo que esa frase sintetiza mucho de lo muy profundo que dijo este ciudadano, que hoy obviamente está retirado de la actividad constante, diría yo, pero no de la actividad política ni física, porque a pesar de que es víctima de esta enfermedad, que se llama ELA, a través de un equipo, de un aparato, para ser menos específico, él puede comunicarse y emitir todo lo que piensa traducido en una voz robótica. Le recomiendo que lo vean al video. Por otra parte, y para hablar un poco de la actualidad, le hicieron una nota a Jessica Sirio, y lo que dijo y lo que rescato es mentira que Insaurralde me pagó 20 millones de dólares. Nunca vi una cifra así. Miren, no caigamos en la trampa de ir al conventillo de los programas, la palabra para definirlo no es la que yo uso habitualmente, pero si me permiten la licencia, le diría, esos programas que se ocupan del putanerío en general, donde todos opinan. Este es un hecho muy delicado, lo de Insaurralde, y es lo mismo que lo de Chocolate Rigó o Rigueu o Rigau. Son dos temas que nosotros vamos a seguir, porque es lo que saltó por descuido, por casualidad, por lo que fuere, y lo más importante acá no son las sábanas de nadie. Lo más importante acá es que evidentemente el ADN del kirchnerismo no quepa ninguna duda que está en la corrupción, en afanar, en robar, sin tener miramiento de los pobres. Y ya no, mire, hace mucho tiempo yo decía que era un problema en las candidaturas, que por ahí de pronto cuando alguien ganaba, en el plano municipal, provincial o nacional, y de pronto ponían al tipo que más pasacalles colgó, o que más afiches pegó, lo ponían en algún cargo para el que no estaba capacitado. Y un tipo que además venía de la nada, desde lo económico, sin patrimonio, entonces se sienta en un momento determinado, en un gran despacho con secretaria, le dan teléfonos celulares, y lo que yo decía habitualmente, se encuentra con un cenicero, miren los años, ya casi nadie fuma, con un imponente cenicero en su escritorio, lo primero que hace es afanar el cenicero, porque él no lo tiene, tiene de esos que decía gancia, ¿se acuerdan? Delata. Lo ponía a modo de ejemplo, porque en realidad es lo que pasa. Gente que en los 40 años de democracia que llevamos, nunca laburó en nada, y de pronto se encuentra con que maneja una caja, y no son solo las grandes cajas, la del PAMI, la caja del ANSES, la caja de YPF, la caja de Aerolíneas Argentinas, o casualidad, cajas que, la de AISA, cajas que están en manos, excepto la de AISA, que está en manos de la mujer, de Sergio Massa, perdón, sino que el resto de las cajas están en manos de la cámpora. Pero no me refiero a esa. Hay otro tipo de metida de manos en la lata que solamente se pueden descubrir. Miren, ahora apareció un tipo de Merlo, ¿no? Un intendente con licencia en Merlo, pero que ocupa el cargo en un directorio de un banco oficial. Entonces, digo, acá no hay que caer en la trampa de que llevemos todo esto al plano de la vida íntima de los funcionarios, porque no es lo que importa. Lo que importa es cómo nos han robado. Dicho esto, le quiero decir que el dólar, y entre otras cosas, esto importa, porque esta es la incapacidad que tienen aquellos que pretenden que nosotros los volvamos a votar, ¿no? Bueno, algunos, como el caso de Insaurralde, ya no será, porque tuvo que levantar su candidatura a concejal en primer término en Lomas de Zamora, de donde es y donde está ese intendente con licencia, porque ocupaba, como todos ya sabemos, el cargo de jefe de gobierno, jefe de gobierno, jefe de gabinete, eso así se dice, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. hoy el dólar 895 pesos, tocó en un momento determinado los 900 pesos y en el interior del país, un poco más arriba, esto demuestra la falta de credibilidad que hay para con el actual gobierno, para con el mismo ministro de Economía que pretende ser candidato. ¿dónde está nuestra a ver, nuestra capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre el corrupto y el decente, entre el tipo que es intelectualmente respetable y aquel que es un loco suelto que por ahí de pronto se pone loco y dice tal o cual cosa, los tuvimos, tuvimos mucho, no me refiero solo a mi ley y ahora que digo mi ley también de paso, ayer cuando comencé mi programa no estaba previsto que yo hiciera un editorial sobre el coloquio de ideas y las opiniones de mi ley en el contracoloquio que él dice que no es contracoloquio sino que desde el lugar de ciudadano como cada uno de ustedes de ciudadano común y de ciudadano común que además ha vivido todas las vicisitudes de los últimos años poco más allá de los 40 de democracia que tiene la República Argentina y no en esta profesión sino dedicándome a la actividad empresarial permanentemente acá en Buenos Aires en el interior de la provincia entonces me parece que como cualquiera de los ciudadanos que vivieron todas esas circunstancias incluso estos 40 años de democracia nos asiste el derecho de poder opinar y nos asiste la obligación de tener que decirle a los más jóvenes a los sub 40 porque ellos vivieron esta democracia de niños de jóvenes y sin embargo de pronto opinan sobre cosas que no conocen o que le contaron a medias yo dije ayer que en el medio de mi primer bloque que iba a suceder esto de que iban a ofender porque cuando faltan argumentos para rebatir lo que uno dice lo primero que hay es una descalificación y esto es lo que ha sucedido entre las cosas que dije ayer dije que mi ley generó una brecha más en la república argentina como si fuera poco y en lugar de pacificar lo que propone es todo siempre sobre la base de la agresividad del impulso de la de la coacción de la enemistarse con la libertad de expresión si alguien no piensa de igual modo bueno y algunos respondieron pero saben que denostando ofendiendo pero sin argumentos y todo lo que ayer yo expresé está basado en los hechos de demás está decirle que entre las cosas que hicimos fue poner el video de 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 mi ley pusimos el audio pusimos porque no pudimos poner el video y además hay cosas para decir hoy día pero no me quiero apartar porque miren ya estamos en 18 minutos pasados y y yo tenía un editorial distinto para para el día de hoy pero sin embargo otra vez voy a romper el formato de este programa porque aquellos que ofensivamente que quieren votar a mi ley voten a mi ley quieren votarlo a masa voten a masa quieren votar la patricia voten la patricia está todo bien eso es la democracia lo que uno tiene que advertir desde este lugar sin duda alguna es que y porque en nuestra actividad la que desarrollamos ahora estamos obligados a informarnos más a estar más al tanto cosa que a lo mejor vos no podés hacer porque o estudiás o porque tenés tu empleo o porque tenés tu tu pyme o tu negocio o tu empresa y entonces no podés interiorizarte de todo porque te absorbe tu propia actividad en cambio nosotros estamos obligados a enterarnos a informarnos de todos y como digo siempre no somos nosotros los protagonistas de la información otros lo son hombres y mujeres de la política del sector empresario del sector sindical de alguna ONG de algunas instituciones gremiales políticas etcétera recogemos esa información y se la presentamos a ustedes y ayer fue un día en el que mientras estábamos al aire se estaba desarrollando el coloquio de IDEA y el coloquio de IDEA es uno más de los tantos no tantos para mi gusto podrían ser mucho más pero dos tres encuentros de sectores de la producción argentina que se realizan a veces y sobre todo en tiempos preelectorales con aquellos que pretenden o que son precandidatos o candidatos según el tiempo a la presidencia de la nación porque quieren escuchar qué es lo que va a hacer qué es lo que va a decir porque cada empresa depende no es un ente suelto no es un satélite está inmersa en la macroeconomía argentina y entonces es necesario saber cuál es la opinión de cada uno y eso es lo que reflejamos ayer y eso es lo que voy a reflejar hoy apartándome vuelvo a repetirles de mi del formato de mi programa de Juntos en Red un formato que tiene hace 12 años siempre arranco con un editorial bueno hoy este va a ser el editorial porque porque saben qué me molestó que algunos defiendan repitiendo como hace como hacen aquellos que adhieren a las ideas kirchneristas cuando dicen el fondo monetario es el culpable el lawfare está proscripta cristina repiten 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 mentiras mentiras que le dicen los otros no son culpables pero no se paran un segundo a analizar si esa mentira es tal o es una verdad y para eso hay que informarse porque si no caemos en que otra vez cae en la misma trampa la misma trampa de siempre y mi ley hizo lo mismo arrancó con la casta y se asocia a la casta o es mentira señores vos que lo vas a votar a mi ley permitime que te diga decime por qué se junta con uno de las castas más rancia que hay en el sector gremial que no es el único por cierto como barrio nuevo es mentira lo que estoy diciendo o es parte de la realidad no te preguntás no te preguntaste en ningún momento con quiénes va a gobernar mi ley que hasta ahora no dice nada porque no quiere estamos a dos semanas de las elecciones señores cómo no vas a ver cuál es el equipo para tener idea bucear buscar el currículum de quienes van a ser sus colaboradores no nos olvidemos que mi ley no tiene un partido mi ley es una idea unipersonal acompañada por su hermana y después juntó algunas personas notables ya lo he dicho en más de una oportunidad algunas personas que a mí me encantan desde el punto de vista de la opinión económica y y y punto y ahí y dónde está la plataforma y cuál es y entonces él hizo toda su campaña sin un partido sin una estructura las elecciones lo muestran a ver me dirán pero en las PASO él ganó era el único de su sector no compitió con nadie porque no hay nadie quién formó mi ley nos está pidiendo 35 años para sacar la república argentina adelante no existe eso yo te pregunto vos que tendrás 40 y lo vas a votar vos querés que la Argentina se realice cuando vos tengas 75 años y entre tanto tu familia tu vida lo que querés crear de tu país tu casa tu hogar tu desarrollo profesional personal no importa digo hay que escuchar las cosas que dicen y hay que analizar las cosas que dicen cuántos gobernadores cuántos intendentes cuántos presidentes comunales tiene mi ley para acompañar su gestión cuántos legisladores obtuvo o va a obtener en algunos casos donde todavía no haya habido elecciones que son tres nada más en el Congreso de la Nación para llevar adelante las leyes que se necesitan para todo lo que propone una dolarización miren hay un video por ahí dando vueltas yo no quiero ser porque si no pareciera que yo estoy sentado acá y otra vez van a decir ah el ensobrado ojalá no lo aceptaría por cierto para estar acá pero ojalá me dieran un sobre por no sé por aconsejar a alguien yo qué sé pero digo no se puede recuerden ustedes que mi ley dijo el 11 estoy dolarizando y después se lo dijo a Fantino en un programa hay un video circulando y me dirán ¿está editado? ponele que esté editado pero eso que está editado allí lo está diciendo con la cámara en primer plano mi ley se lo está preguntando Fantino y él dijo el 11 estoy dolarizando ¿y podés? sí puedo tengo quien va a poner 10 mil millones de dólares ¿vos lo tenés seguro? ¿quién es? bueno ¿qué querés que te lo diga? ¿querés ver mi celular? dijo en realidad y después en otro programa al tiempo después de las paso dice yo nunca dije que iba a dolarizar el día 11 bueno a ver si los que son casta son porque roban porque mienten porque son incapaces no ha robado mi ley no hemos probado su capacidad nunca ha manejado nada no ha manejado una empresa él ha trabajado para empresas ¿sabe de economía? y en economía pasa lo mismo que en derecho la mitad de la biblioteca dice una cosa y la otra mitad dice otra solo que economía a diferencia de derecho del derecho que se basa sobre libros leyes artículos y demás que están ya preescritos en economía esto no existe porque en economía tiene mucho que ver la decisión política como tantas veces dijimos y también tiene mucho que ver el pensamiento de cada uno de los individuos para los cuales se está gestando ese tema de la economía entonces yo ayer hice ese editorial referido a los tres candidatos y su participación y la que no en el coloquio de ideas y tuvo comentarios descalificadores sobre mi persona lo que no importa yo lo tomo como de quien viene pero sugiero dos cosas una ve el individuo el video completo en todo caso no te quedes con que y te molestó la primer parte y entonces ya ahí empezás a opinar lo segundo si no estás de acuerdo con mis opiniones sobre Milley sobre Massa sobre Bullrich fundamentalo tus argumentos como hago yo con los míos y probados que ahora parecen como bastante contradictorios a sus consignas de comienzo por ejemplo en el caso de Videl de Milley Milley dijo casta y se asocia con la casta Milley habla de dolarización inmediata y ahora dice que no es tan inmediata es más algún asesor también dice y no es posible hacer en la Argentina la dolarización Milley dice voy a dinamitar el banco central y por ahí aparece alguno que dice bueno pero a ver alguno de su entorno digo eso va a ser con el tiempo y en realidad en vez de dinamitarlo lo que hay que hacer es generar una ley como les conté ayer que hizo precisamente el presidente del banco de la república del Perú que hace 17 años está y que se comió 7 presidencias y lo que hizo es sencillo no alimentar el banco central nunca más al tesoro y menos aún para hacer clientelismo político miren que sencillo manda una ley al congreso establece fortifica la cosa y se terminó no hay que dinamitar nada porque además en el mundo y hay que aprender del mundo hay solo tres países y no le está yendo muy bien que no tienen banco central Milley dijo también habló de la venta de órganos como una cuestión de libre mercado cuando por otra parte Milley te propone volver a quitar la libertad de aquellos que piensan aborto sí aborto no vamos a instalar de nuevo esa grieta habló de los vouchers para la educación pero nunca dijo cómo implementarlo de qué manera la educación pública tal como la concibió Sarmiento fue lo mejor de lo mejor lo que sucede que hemos tenido ministros corruptos y dirigentes gremiales de ese sector corruptos que no permitieron que la opinión sobre la currícula precisamente partiera de quienes están al frente de las aulas que son los maestros habló Milley de armar a la población miren lo que pasa en Estados Unidos permanentemente que un chico vaya al colegio con un arma y tras haber paseado durante tres cuatro años por los distintos canales que en aquel momento capaz financiado no lo sé no me consta no lo puedo probar pero el tipo daba 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 rating porque se volvía loco y porque entonces decía y porque además decía lo que queríamos escuchar igual que ahora él dice lo que nosotros estamos pensando estamos harto de la inflación que tenemos estamos harto de que no sepamos cuál es el dólar estamos harto de no tener futuro de no tener un plan económico él dice eso yo dije alguna vez algo que no es mío que se lo copié a un amigo mío peronista y gremialista hace muchos años cuando dijo a lo mejor tampoco lo inventó él Milley lo que hizo es conducir una ambulancia y pasar a recoger todos los heridos que somos nosotros yo pienso mucho como Milley desde lo económico no en la forma no en el sistema no en la coacción de las libertades precisamente siendo libertario un libertario no dice a este lugar no voy porque fulano sultano y mengano no me gusta como me dijo alguien él tiene derecho a ir donde quiera no 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 vos que decís eso tenés derecho yo tengo derecho a ir donde quiera pero quien va a ser presidente de la república quien pretende serlo no es que discrimina que acá voy que acá no voy que esto hago porque tiene que gobernar para el conjunto para el que lo votó y para el que no lo votó entonces hay que pensar un poquito en todo esto él se lo pasó paseando por todos los canales fogoneando y ya insisto era panelista de de América después del 11 después del 13 y ahora como ayer en un reportaje a vos tu canal no porque tu canal a una a un movilero o una movilera que estaba allí representando un canal cuál es la libertad de prensa que propone mi ley entonces digo yo porque si no nos estamos equivocando porque si no estamos pensando en que dale todo da lo mismo y vamos a seguir vamos a probar a ver qué pasa cuatro años cuatro años es mucho es mucho para un joven que no sabe si quedarse si irse es mucho para nosotros los mayores que queremos ver esta Argentina de una vez por todas floreciente que queremos ver que el litio es una verdad que el gas y el petróleo es una verdad que el reservorio de agua dulce es una verdad porque son verdades que la riqueza ectícola es una verdad porque son verdades que podemos llegar a ser el granero del mundo una vez más porque es verdad entonces no es cuestión de experimentos uno no está contra la persona sino contra los métodos que la persona propone y en ese aspecto claramente Milley lo que ha hecho es de alguna manera volver o tratar mejor dicho de apagar el incendio con un balde de nafta mucho de lo que él decía en realidad denostando también a otros profesionales a un grupo de profesionales es el único dueño de la verdad Milley ya ahora no vamos a hablar de política hablemos de gente que no son políticos hay muchos economistas que piensan de distinta manera ideológicamente o que son radicales o que son peronistas lo que fuere la fundación mediterránea vos no la podés objetar de ninguna manera ellos vienen elaborando hace dos años un programa económico en un programa de gobierno para ver cómo la argentina con todos estos recursos que acabo de decir puede salir adelante y lo están diciendo con puntos y coma ahora de pronto él dice son unas bestias como lo dijo en el lo dijo en la el domingo pasado en el debate entonces digo lo que hay que tener en cuenta es que hay que ser coherente con las cosas que se dicen ayer él dijo que los empresarios invitados y seleccionados por él porque al coloquio no iba a ir porque los del coloquio respondían todos a juntos por el cambio él ya juzgó y si hubiese sido así qué buena oportunidad para ir a convencerlos con sus propias ideas te das cuenta que no es que estoy enojado con mi ley y que entonces yo quiero que no lo votez no no quiero coherencia y no me está demostrando coherencia me está demostrando un autoritarismo que ya vivimos en estos 20 años con la señora Cristina Fernández de Kirchner cuando nos azotaba con las cadenas nacionales mientras se afanaba en el país esto también es un invento o esto está demostrado y ayer dijo frente a su coloquio el que él armó mintiendo también ¿no? porque lo hizo a la misma hora que en el coloquio de ideas el oficial el formal iba a hablar nada más ni nada menos que Patricia Bullrich al que él no quiso ir él armó el suyo dijo ah pero hace cuatro meses ponele que sí vamos a creerle que hace cuatro meses que armó esto y que armó este día esta fecha y esta hora Bullrich no podría haber cambiado como dije ayer el horario del coloquio de ideas porque no es ella la organizadora te invitan a tal día y a tal hora y vos que haces lo que vos querés no tenés que adaptarte a las reglas eso significa respetar las normas vos en cambio lo organizaste y podrías saber verlo corrido una hora antes una hora después no iba a cambiar nada y hacer lo propio ayer hubieron porque qué hicieron los empresarios escuchan a todo el mundo porque les importa porque si no cómo manejan sus empresas por eso muchos se rajaron del país por eso muchas multinacionales se fueron y algunas nacionales se fueron de la república argentina más de 30 empresas con lo que ya sabemos pérdida de puestos de trabajo pérdida de la economía y por qué precisamente por la falta de confianza en el país porque no se es claro y ayer arrancó diciendo cuando más alto es el dólar más fácil es dolarizar y de pronto hay que sacarle el juguete dice a los políticos soy el único que puede hacerlo o sea cómo cómo porque no basta con decir roban son la casta cómo nunca ha dicho el cómo y cuando intentó decir el cómo después resulta que no apareció porque también cuando le dijo a Fantino en ese video del que acabo de aludir con 10 mil millones de dólares no se resuelve el tema de la dolarización de la república argentina con una deuda de 300 y pico de mil millones de dólares y sobre el final Milley de su propio coloquio mientras se iba a raudo no se quedó luego de terminada la charla de media hora para dialogar hacer otro tipo de consulta no, él monologuió ninguna él no quiere que él pone la regla a mí no me hagas preguntas yo te voy a decir y se terminó no es lo que el coloquio de ideas el coloquio de ideas sus invitados le hace preguntas y los invitados responden no solamente Bullrich estuvo allí estuvo el presidente del Banco Central de Perú como conté ayer y que terminó pasando que sobre la charla final de media hora media hora para definirle frente a los empresarios lo que va a hacer del país no hay más argumentos y si no te quedas para un un feedback entonces qué pasa es que no tenés estás vacío de contenido y entonces tuvo un cruce con Martino y le reclamó y dice ah vos sos de la reta ahí ya descalificó y es verdad que el tipo era de la reta era un uno de los que apoyaba en la interna a la reta es el expresidente de HBC y estuvo entre los equipos técnicos del jefe del gobierno porteño si es verdad pero el gesto que bien buena parte de los presentes no les cayó muy bien incluso hubo quien dijo fue innecesario a cuenta de nada te quedas pensando cómo actuará como presidente en un caso así y es inevitable pensar en listas negras eso dijo un CEO y además aclaró Menem no lo hubiera hecho todo lo contrario le hubiera dado la bienvenida con un abrazo dijo este empresario y antes del evento Martino habló con periodistas y aseguró que el plan de gobierno nos dejó cerca del Rodrigazo Patricia tiene un plan sólido y mi ley presenta un plan disruptivo que en algún momento deberá explicar cómo lo llevaría adelante evidentemente no lo hizo ayer y sobre el cierre hubo un CEO que destacó que está todo muy mal es un tema de confianza que se suma y agrava lo que pasa siempre con el dólar en tiempos electorales ahora la confianza está quebrada y eso es un problema para el que vendrá no será fácil lo que viene y es importante que dialoguemos y encontremos soluciones las peleas y las descalificaciones constantes no ayudan a nadie hay que tener calma más en periodos electorales que generan una lógica incertidumbre no hay soluciones mágicas nunca las hubo no hay atajos hay que trabajar mucho y confiar en que somos capaces de encauzar un proyecto juntos que valga la pena como dice el lema del encuentro hubo gusto a poco en el esperado evento paralelo que hizo Milley ayer y hubo quien dijo por ahí más de lo mismo y algún gesto que no gustó resumió un número un número uno del sector financiero más de un ejecutivo de ideas seguramente estará sonriendo cuando les cuenten cómo fue este circo que ayer habló armó Milley al mejor etilo casta como suelen hacer aquellos políticos que él descalifica aunque todos no sean lo mismo bueno